Si es un tema que nos preocupa, a través de un líder social conocimos el caso, a la persona la atendimos acá en las instalaciones del comando, se le brinda todo el acompañamiento, toda la asesoría del caso para la colocación de la respectiva denuncia y estamos trabajando en la individualización de estas personas que vienen cometiendo estos hechos que los vamos a capturar, ya los tenemos identificados y estamos en el proceso de judicialización de estos delincuentes que vienen atemorizando a nuestra población. Especialmente en las diferentes comunas de aquí de nuestra ciudad, la comuna 1, 3 y 7.